Temprano al despertar veo el sol brillar y me doy cuenta Es un regalo, cada respirar mi corazón en marcha va haciendo la vida Es un regalo ¿Cómo pues no estar agradecido y cantar con toda mi alma si lo que vivo es real? Hay en mi interior una paz y un calor pues Dios me abriga y me muestra su amor En cada paso que doy, donde quiera que voy, creo que existe Alguien mayor que yo, una sencilla flor, su aroma y su color a mí me dice ¿Cómo pues no estar agradecido y cantar con toda mi alma si lo que vivo es real? Hay en mi interior una paz y un calor pues Dios me abriga y me muestra su amor Las cosas más sencillas, los detalles de la vida dicen mira hacia arriba ¿Cómo pues no estar agradecido y cantar con toda mi alma si lo que vivo es real? Hay en mi interior una paz y un calor pues Dios me abriga y me muestra su amor La paz y un calor pues Dios me abriga y me muestra su amor La paz y un calor pues Dios me abriga y me muestra su amor ¡임 a mi interior una paz y un calor! ¡Gracias! Cuando se oren la paz y un calor pues Dios me abriga y me muestra su amor Gracias por ver el video.